Yo cuando veía al líder de la ultraderecha el otro día en el debate, pues me costaba verlo en color, ¿no? Porque en realidad representa a la España en blanco y negro, a la cual no queremos volver y que dejamos atrás hace 40 años. Cuando pusimos en marcha la democracia en nuestro país. Y anda sorprendido el PP y Ciudadanos de que la ultraderecha crezca. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que a la ultraderecha se la combate no acordando con ella, sino aislando a la ultraderecha. Condenando su racismo, condenando su xenofobia, condenando su franquismo, condenando todos aquellos principios que está poniendo en cuestión con su movimiento reaccionario. Por eso, amigos y amigas, el voto al Partido Socialista es un voto útil para formar gobierno. Y es un voto valiente, porque frente a la cobardía de una derecha que no quiere plantar cara a una ultraderecha que sabe que necesita para gobernar en instituciones, como hace aquí en Andalucía y que pretende hacer en España, aquí está la valentía de los progresistas, aquí está la valentía de los socialistas, para defender una España completamente diferente a la que pretende la ultraderecha. Quedan muy pocos días, quedan muy pocos días. Vamos a votar el próximo domingo. Y yo quería hacer una apelación a todas aquellas personas que no saben qué hacer el próximo domingo. Aquellos que no saben si ir a votar o no, porque tienen dudas sobre si realmente va a servir su voto para desbloquear la situación en nuestro país. Aquellos que no saben a quién votar, si votarnos a nosotros o votar a otras formaciones políticas. Yo les digo que compartimos y empatizamos con sus dudas sobre este bloqueo político en el que hemos estado sumidos durante estos meses. Pero, mirad, del bloqueo se sale votando. Y se sale votando a la única formación política que puede garantizar un gobierno en España. Y eso es el Partido Socialista.